Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de buscador llamado Askinghold Vamos a empezar girando aquí nuestro personaje, vemos que tenemos ahí un guerrero Una maga Y a ver este otro personaje, vemos que le cuesta un poquito agarrar un pistolero Yo voy a coger aquí el pistolero, vemos ahí dificultad, 5 estrellitas, no pasa nada Marcamos para comenzar Bueno, empieza aquí contándonos la historia, no nos deja saltarla en un principio Y ahí tenemos a nuestro guardia Simplemente clicamos en la pantalla por donde queremos movernos WSD no funciona Con choques ese bicho cae al fondo, mira, mira Bueno, como vemos de gráficas, para ser un juego de buscador no está nada mal Bueno, también hay que decir, yo tengo una conexión de 50 megas Si tienes una conexión igual de un mega, igual no te va tan bien el juego Porque, visto la gracia que tiene, me sorprendería bastante que con un mega fuera fluidillo esto No sé qué conexión pedir a mínimo, pero supongo que bastante grandota Bueno, seguimos pegando Equipo all Y continuamos avanzando por aquí Eso es, sigue pegando por todos los lados Bueno, caen rápido, vemos ahí un par de disparos Y ya están fuera Bugmark Esto, nada Simplemente, si queremos bajar ahí un acceso directo al juego Nos dan esas recompensas Y en el check-in diario, no sé qué nos dieron aquí Día 2, en principio no podemos reclamar nada Y el primer día ya está No sé por qué sigue saliendo ahí Vale, ya se ha marchado Ya está, ya podemos continuar Bueno, vemos aquí la misión que tenemos actualmente Elimiar nueve dragones No sé si le damos aquí directamente, si lo hará todo el solo No, simplemente se aproxima a donde se encuentra Pero no ataca Bueno, misión completada Ven a ayudarme Vemos ahí a Pilgrim Bueno, y no me había fijado que aquí abajo tenemos habilidades A ver, habilidad 1 Vale, esto lo equipamos La habilidad 1 creo que son los disparos normales Precision shot Use bugu A ver, le damos Y vemos que sí El 1 son los disparos normales Vale, úsame el 2 A ver qué haces Eso sí Vale, ya es una habilidad Como vemos aquí Usa 4 balas Sí Distancia 4 grid Tira una bomba No es una bomba trampa Parece ser Habilidad 4 Bueno, las 4 para adelante Por el momento bloqueadas Press space to jump Vale No nos deja saltar ahora Si queremos Solamente nos deja saltar cuando sale ahí La bolita esa En modo evento Ahí también tenemos el nivel Nuestro poder de ataque Y ahí tenemos a un dragoncete Y ahí tenemos a un dragoncete Ahora por el dragoncete Bueno, vamos a ir usando las habilidades Aquí ahora estas Que tenemos por aquí abajo Vemos el tiempo de recarga Aquí tenemos la munición 7, 6, 5, 4 3, 2, 1 Con el tiempo de hacerse recarga Bueno, no tarda mucho tampoco en En recargar Vemos aquí la gente Tenemos el chat No sé que la mayoría de la gente Ahora está en el culo Que lo mejor Eso que está el servidor en inglés Me parece bastante raro Que en el servidor En el chat global Que la gente hable En español Deberían de estar todos hablando en inglés Sin embargo Vemos aquí que están todos Hablando en español Hola ¿Esto es el server oficial O es beta? Pone arriba claramente Que está en open beta el juego Pero bueno Es igual Continuamos Siguiente misión Choose a name Ahí lo introducimos Nos dice que está disponible Con lo cual Confirmamos Vamos Ya tenemos todo esto equipado Por aquí Habla con Con ver Y nos van a dar limpi Bueno Entramos ahora aquí A nuestra Primera Dongeo normal Y ahí vienen Nueva habilidad Vamos a chequearla Ahí Cógeme eso Sin ningún En principio No nos dice Para equiparla Con lo cual Supongo que será Peor que las habilidades Que tenemos O sea Que la peor Que el arma Que actualmente Tenemos equipada Ahí está el bolsacillo Chasca Ahí No le di un poco tarde Al botoncillo de saltar Igualmente Vemos ahí Subida Ahora Ahora si salto Bombita por ahí Submine Y ya está fuera Otra vez Un training room Y salimos De la dongle Equipo Ahí tenemos Nuestra vida 322 Lo dicho Supongo que la arma Esa es peor Que la que tenemos Porque no nos dice De equipar En ningún momento Queremos aquí Por si queremos Unirnos aquí A ayudar A la amiga Fula A Juin farming monsters Eso supongo Que sea cuando Seguimos Más nivel Seguimos equipando Un poco tarde Cambiando de mapa Ahora ya Level up Bien A ver Si le damos aquí al avatar No hacemos nada Y quería ver Entonces Donde está el inventario A ver Damos ahí Nada C Ahí tenemos Bueno A ver Nuestro personaje Podemos abrir Cerrar esto Ahí tenemos El inventario Aquí tenemos Bueno Skills Estos son logros Más bien Para ir reclamando Vayamos completando Y aquí está Lo que yo quería ver Por ejemplo No Si ponemos encima Ya nos muestra Directamente Daño de nuestra arma TP20 Realmente Las pistolas Que nos han dado Aquí Son mejores TP40 TP40 A ver ¿Cuál es la que tenemos Equipada? Tenemos ya Una verde equipada Son de nivel 1 Physical attack 1 Bueno Son básicas del todo Tanto una como la otra No sirven para nada Y la armadura La de la derecha Es la que está equipada Y la izquierda Con lo cual Es peor Cerramos esto Vamos a seguir De ahí que no nos lo mostraran Para equipar Una espada de ataque Ya estamos aquí A nivel 9 Three of life Siguiente dungueo También nos mostrarán Ahí cuánta experiencia Y monedillas obtenemos Por completar la dungueo Recogemelo aquí todo Vale Ya está Ah bueno También tenemos aquí No he fijado yo esto Chart pack Y el resto está bloqueado Monstruos eliminados 6 de venta Y no he fijado también Que tenemos ya la habilidad Quinta aquí Desbloqueada Vamos a chequearla Ahora A ver que hace esa habilidad Stunea Stunea Todos fuera sin problemas A ver All cap time ¿Dónde estás All cap time? Ahí lo tenemos al fondo A por él Stunealo Vamos a ir subiendo Y le hemos bajado A la mitad Rápidamente Mátalo ya Mátalo Habla con Pierre Hemos desbloqueado aquí La opción De las habilidades O gradeamos O gradeo al mejor Más rápido Más cómodo Vemos nivel máximo 100 de cada habilidad Con lo cual Supongo que el nivel máximo Del personaje Por el momento Será nivel 100 Recolectar Tres conchas Recolectado Habla con Ceptam Vemos aquí también El mercado Amigos Equipo Habilidades Me dice que podemos mejorar más O gradeamos todas Cierran esto Y nos manda a limpiar La siguiente dongle No sé por qué Se tiene una interrogación Ya de primeras Vamos a hablar con él Victoria Y continuamos Matar ahora aquí A 12 lobos Bien Me lo ha recogido Todo rapidito Bombita Así me gusta Limpiando rápidamente Bonus speed Como le doy a la habilidad Ahora ya está Esto completado Todo Todo recolectado Seguimos Lo que nos es Join event Click to open event Hasta que salgamos De la bunglea O nada Evidentemente Y ahí tenemos Al boss Este Vida 1140 Este ya tiene el doble Que el boss Anterior Stump Stump Eh no me lo has Stuneado Tenemos que tener en cuenta También que Nos consumen aquí La cantidad de estamina Esta al usar las habilidades Con lo cual Si estamos a cero Por mucho creemos A las habilidades No nos las va a usar Skills subimos todas Igual que antes Equipamos todo Recompensas Vemos aquí tenemos Un montón de días Para reclamar Usamos Online reward Siguiente en Seis minutos y pico Total Nine time Por el nivel Y el check in diario Siguiente visión A ver 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 Forjar Ponemos ahí Todo Y bueno Realmente Tenemos aquí Vemos ahí Reciclar Para vender Más que nada Lo que no usamos Fuera Y ahora nos van a recolectar Aquí maderos Y en principio Yo lo voy a ir dejando Ya por aquí Nos vemos Chavales